El confuso incidente habría tenido su origen en calle Chorrillos a metros de Martínez de Aldunate, en el barrio 18 de Septiembre. Según la denuncia, un sujeto estaría intentando subir por la fuerza a otro hombre en un vehículo, pero cuando llega a Carabineros, un ciudadano colombiano se encontraba sobre el hombre, acusando de que fue víctima de robo de un celular. El abogado del presunto imputado afirmó que su representado estaba visiblemente bastante lesionado en el rostro por las presuntas víctimas de nacionalidad colombianos. Debido a ello, Carabineros concurre al lugar y toman declaración a quien se identificó como víctima en el hecho, indicando a mi defendido que lo había reducido, y lo había reducido tras haberlo intimidado con arma de fuego y le robaba un celular. Nosotros le pedimos al tribunal que tomara atención en la situación particular de este hecho, debido a que estimamos que un sujeto diga que tiene reducido a una persona, nosotros no lo interpretamos de esa manera, y nosotros planteamos que el sujeto había agredido a mi cliente, y le dijo a Carabineros que lo tenía reducido por haber cometido un delito de robo con intimidación, de un celular que cuando llega Carabineros, ese celular lo tenía la propia víctima. Además, los denunciantes aseguraron que se efectuaron dos disparos desde un arma de fuego, sin embargo, Carabineros en el lugar no encontró evidencia de aquello. El imputado, pese a que fue formalizado por el delito de robo, fue dejado en libertad, puesto que según explicó Santander, el Ministerio Público habría entendido la teoría. Con un arma de fuego que nunca apareció, de manera que nosotros postulamos que se recogió la versión de quien primero se comunicó con Carabineros, y la situación podía ser absolutamente distinta, dado que nos encontramos a nuestro juicio en presencia de una persona que estaba siendo agredida por quien se ubicó como denunciante en el hecho. El imputado al recobrar su libertad prefirió no referirse a lo sucedido por temor a represalias, sin embargo, el abogado defensor entregó las identidades de los denunciantes para que se abra una investigación de lo ocurrido.